Como si se hubiera borrado y no lo recordase No sé, acostumbrado a que sea raro cuando no me pase Entre crujidos de huesos y calambres vivo en el alambre fino Con un caos ingobernable, con la sensación de que no escribo Porque lo que escribo no describe nada 12 años de barras y aún sigo con ganas Triunfar no es la fama, peleo por amansar, leo para saber más No te adaptas o sigues tu bola o las dos mientras sigas la farola Dicen que no hay luz los que portan negatividad Creyéndose el eje de la actualidad sin pensar en la antigüedad que rodea al cosmos No me llames raro, no te llamo tonto Mientras que me llames y no juzgues piola Que ya no somos nenes a pesar de todo Sigue las farolas, sigue las señales Me acuerdo de las brujas, enseñaron cosas tan hermosas Sin nada que envidiar a las de Salem Se pierden los modales, no los valores, no infravalores, no fazmes que fuera errores No te das cuenta, me dije con mi mirada perpleja En el espejo fijé y entendí la paradoja Y se asemeja a lo que por ahí se refleja Fruncido en ceja quejas, antes marujeaban solo viejas Mis disculpas, quiero que se entienda Que la mente se distancia de lo que el cuerpo remienda No puede ser que internet se use más pa'l bodyliker Que pa'l explorer, ahí entran los valores Perdidos que Willy y la orca al mar abierto pero en forma Saltando el espigón de roca No hay flow pero se hace en la pelota O se come las pelotas Un fuego de paletos, bro Sigue las farolas, sigue las señales Y si más allá es justo aquí y ahora Y si adelante no es más que atrás, desde otro ángulo Espero, frente a esvedra, que aquello que nunca supe fuese lo correcto Por lo que no sé, y lo que haré sabiéndolo Perdón y gracias Sigue las farolas, sigue las señales 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 Síguela, 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 síguela